Silvia de mi querer de los temas de estaño compadre y te dice más o menos así como Chimino Silvia de mi querer No te voy a rogar Si esta vez tú te niegas a que yo te quiero Ahora sí te juro no volveré a hablar Me voy por la ruta más corta Quizá para nunca volver Prometo conservaré tus recuerdos Por el sí nos volvemos a ver Nunca comprende El enorme querer Que te tengo y me tienes y así renuncia porque yo soy hombre y tú eres mujer Chiquitita 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 El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y no eres hombre Complacido hay que no